Música 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 Se bailó, se bailó Como la vida es la final, que va a ser un bebé, me caiga Se bailó, se bailó Ay, tú y yo, ¿qué cuesta pasar? Yo nunca más, no puedo vivir Se bailó, se bailó Y yo, ¿qué cuesta pasar? Para mí, yo, ¿qué cuesta pasar? Yo nunca más, no puedo vivir Se bailó, se bailó Y yo, ¿qué cuesta pasar?